¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, tranquilos chicos, o sea, no estoy saliendo en el vídeo básicamente porque lo estaréis notando por la voz, estoy malo y bueno, si salgo es que me veis y es que parece que me estoy muriendo. Pero bueno chicos, ya tranquilos, en próximos vídeos ya volveré a salir y tengo que dar una noticia bastante buena, así que bueno, esperar a próximos vídeos, como digo, y ya sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, empezamos con un tema muy gracioso, Inhumanos, Inhumans, esta gran serie, ¿no? Gran entre comillas. Bueno, el caso es que ABC, la cadena que emite esta serie de televisión en Estados Unidos, ya trata la primera temporada de 8 episodios, dos de ellos, los dos primeros en cines IMAX, ya la trata como la serie completa, ¿vale? O sea que antes de emitir los 6 episodios restantes que quedan, ya al parecer la han cancelado, no va a haber segunda temporada, ni va a haber nada con ellos en un futuro. Esto obviamente me ha entristecido porque, bueno, directamente si queréis que hable de ello, en otro vídeo lo hablo, pero básicamente porque son unos grandes personajes. Y es una pena que después de haberlos metido en Agents of S.H.I.E.L.D., haber tratado mucho con ellos, pues hayan hecho esta serie y lo hayan echado todo a perder. Incluso, ya pasando a la siguiente noticia, James Gunn ha bromeado con que Inhumans no tiene salvación, así que es que ya lo saben desde dentro. Noticias de la segunda temporada de Jessica Jones. Tenemos la confirmación de que la joven Jessica Jones va a volver en la segunda temporada. La vimos en la primera ya, en el tema de flashbacks y demás. Y aquí, pues al parecer, va a volver. Esto es una noticia que a muchos les va a gustar. Finn Jones, el actor que interpreta a Iron Fist, a Danny Rand, pues ya ha empezado a entrenar de cara a la segunda temporada de su serie individual, de Iron Fist. La cual se va a rodar, creo, si no me equivoco, a finales de este año, más o menos, ¿vale? Fue una cosa así, no hay nada aún confirmado, una fecha específica, pero va por ahí. De The Punisher tenemos todas estas imágenes que estáis viendo en pantalla. Tenemos incluso la confirmación de que aparecerá la mítica furgoneta de The Punisher en la serie. Y ahora pasamos directamente a lo que estáis viendo en pantalla, el tráiler oficial que muchos estábamos esperando, así que el estreno de la serie está al caer. Falta muy poco y, bueno, pues mucha gente ha estado hablando sobre todo esto. El caso es que aún no nos quieren revelar la fecha oficial, pero se está hablando de que la serie llegue el 13 de octubre. ¿Qué pasa? Que hace nada, pues han habido otros rumores que desmienten esta fecha de estreno. Así que, bueno, si no es el 13 de octubre, va a ser por esas fechas más o menos, queda muy poco. Noticia que puede incluir a nuevos personajes en el futuro de Marvel Studios. Es que están planeando una adaptación de Power Pack al estilo Spy Kids. Para los que no sepáis quiénes son estos personajes o qué es Power Pack, es básicamente, pues, un grupo de niños que se encuentran, pues, un extraterrestre que es estrella. Y antes de morir este extraterrestre, pues, les concede superpoderes, ¿vale? Entonces, de eso trata. Podría estar bastante bien de cara a la fase 4 y más con el tema de Infinity War, que, pues, va a haber muchísimo más tema cósmico. Así que, bueno, veremos qué tal. ¿Os gustaría a vosotros ver una adaptación de Power Pack? Atención que Frank Grillo, el actor que interpretó a Crossbones en Civil War y, bueno, que también apareció en El Soldado de Invierno, pues, vuelve a dejar caer el regreso de su personaje. En Civil War se ve claramente cómo explota, ¿vale? O sea, es que directamente no quedan ni siquiera restos de él. Pero, o sea, le ha dicho claramente que Marvel Studios tiene planes para su personaje. Entonces, veremos de qué se trata y si regresa este personaje. Glenn Close, actriz que interpretó a Nova Prime en la película de Guardianes de la Galaxia, iba a tener un cameo en Guardianes de la Galaxia Vol. 2, pero al final recortaron esa escena. No sé por qué, ¿vale? Hubiese estado bastante bien que hubiese vuelto este personaje. Y solo espero que al menos en Infinity War, pues, vuelva a aparecer ya sea en modo de cameo, ya que, bueno, los Nova Corps o los cuerpos Nova, pues, tienen que estar ahí también para salvar el universo. Ya empezamos con los TV Spots y esta vez, pues, de Black Panther, como estáis viendo en pantalla. En el set de Ant-Man and the Wasp tenemos ya un vistazo al traje de la avispa, que, por cierto, muchos me habéis estado comentando por Twitter que no os gusta mucho. O sea, esperaos, o sea, tienen que editarlo, tienen que ponerle los efectos de cara a la película y ya está. O sea, eso no es el traje oficial. Brie Larson, la actriz que va a interpretar a Capitana Marvel, quiere dirigir una película en Marvel Studios. Así que, bueno, no sé si eso acabará sucediendo. Pero, bueno, todo es posible. De Thor Ragnarok tenemos un nuevo póster IMAX y también ya la imagen en HD de un Funko Pop del personaje Korg, el personaje que interpreta el mismísimo director, Taika Waititi. Ya vamos con las noticias frescas que muchos habréis entrado. Por eso, el tráiler de Infinity War puede que llegue el 29 de septiembre. O sea, directamente en 5 días. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? No está confirmado. Simplemente es un rumor bastante fuerte, pero no está confirmado. Aunque tiene bastante sentido, ya que normalmente los adelantos, como ocurrió con Guardias de la Gracia Vol. 2 y Spider-Man Homecoming, pues suelen ser como un año antes de su estreno. Recordemos que la película se va a estrenar a principios de mayo del año que viene, así que falta menos de un año para que se estrene y el tráiler está directamente al caer. Incluso, pues, estaría bien de cara al estreno de Thor Ragnarok, ya que si ocurre el 29 de septiembre, menos de un mes ya tendríamos la película Thor Ragnarok, que será el puente hacia Infinity War. Así que podría salir bien esa jugada, por así decirlo. O, bueno, si no es el 29 de septiembre, dentro de 5 días, pues será directamente en el mes que se estrene Thor Ragnarok. O sea, tiene que ser en este periodo de tiempo. Benedict Cumberbatch ha hablado un poco, bueno, es el actor que interpreta a Doctor Strange, ¿vale? Por si no lo sabéis. Pues he hablado sobre qué podemos esperar de Infinity War y ha dicho que prácticamente todo lo que nos podamos imaginar, ya que, bueno, pues Marvel Studios llevan 10 años para llegar hasta este momento, ¿no? Es verdad que empezaron con Iron Man en 2008 y en 2018, el año que viene, ya, pues es la culminación del universo cinematográfico de Marvel, que ya os habré dicho muchísimas veces. Tentando Infinity War, ¿vale? Como Vengadores 4. No nos tenemos que olvidar de Avengers 4. El caso es que dice que, bueno, aunque haya sido una de las nuevas incorporaciones que ha habido en este universo, está muy feliz de formar parte de todo ello. Y nosotros, pues obviamente estamos orgullosísimos de que un actor como es Benedict Cumberbatch, pues interprete a un personaje como es Doctor Strange. Además de que es que ha nacido el actor para este personaje. Bueno, ya empezamos con los actores confirmados para Avengers 4. El caso es que, bueno, ya directamente Sebastián Stan ha confirmado que su personaje, Bucky Barnes, el soldado de invierno, va a estar en la película, algo que ya era de suponer. Y en imágenes que ha habido también en el set, pues estaba Chris Evans con Brie Larson, o sea, el Capitán América y la Capitana Marvel también estarán en la película. Algo que también, pues, era de suponer, ¿no? Ya que, por ejemplo, Capitán América, pues, lo teníamos claro. Y Capitana Marvel, su película va a estar entre Infinity War y Vengadores 4, así que, pues, es normal que la metan. El siguiente personaje es uno que confirmó indirectamente la actriz Gwyneth Paltrow, que es la que hace de Pepper Potts, diciendo en una entrevista que no sabe por qué se fue, entre comillas, ya que no participó en algunas películas del UCM, pues, que no sabe por qué se fue, ya que se lo pasa muy bien. Y dijo que, bueno, se lo pasó muy bien, entre chistes y risas y demás, con Robert Downey Jr. y con Don Chiadel. Don Chiadel es el que interpreta a Máquina de Guerra, así que ya, pues, con esto es de suponer que regresará para Vengadores 4. Así que, bueno, mucha gente ha estado diciendo que entonces no muere nadie en Infinity War, que van a sobrevivir todos. No, vale, tranquilos, porque yo haré otro vídeo hablando también de todo esto. Así que, bueno, simplemente esperarlo. Ya para terminar con la sección de Marvel Studios, tenemos una nueva convocatoria de casting para Vengadores 4, que ofrece detalles de la trama, y es que, supuestamente, estaría ambientado en los años 60. No sabemos si esto será gracias a la gema del tiempo, por Thanos o por Doctor Strange directamente, ni sabemos por qué se viajará en el tiempo, pero será sobre esa época. El caso, lo interesante, es que la actriz Hailey Atwell, que es la actriz que interpreta a la gente Carter, que ama a su personaje, que ha aparecido en bastantes películas en el UCM, pues, subió una foto a sus redes sociales, en la que aparecía, pues, con puntos de captura de movimiento y un peinado un tanto peculiar. El caso es que luego desmintió que eso no era para el rodaje de Avengers 4, sino que era para otra película. A mí me parece extraño, ya que tiene toda la pinta de que vuelva como la gente Carter, o sea, lo ha estado pidiendo que si quería hacer una película, que si quiere que vuelva para una tercera temporada de su serie, de la serie de Agent Carter, entonces dudo muchísimo que no aparezca en la culminación del universo cinematográfico de Marvel. Pero bueno, veremos con el tiempo. De noticias de Fox tenemos una muy, muy importante, y es que se está hablando de que haya, pues, como un reinicio de Wolverine, de Lobezno. Así que, de momento, no sabemos nada, ¿vale? No va a aparecer en las próximas películas de los X-Men, supuestamente, ¿vale? No sabemos nada sobre el personaje, pero sí que está planeando Fox hacer como una especie de reinicio, y ya incluso Hugh Jackman ha hablado al respecto, diciendo que, bueno, que esto es como una especie de Batman, por ejemplo, una especie de Spider-Man, que, pues, cada vez van cambiando de actores, y, bueno, pues, da un poco de pena, ¿vale? Porque le hemos visto durante muchísimo tiempo a Hugh Jackman. Pero bueno, esto ya era de suponer, ya, pues, Hugh Jackman se despide del personaje con la película de Logan, y veremos si en un futuro volverá este gran personaje. Pues, bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo. Como siempre, si os ha gustado, dadle a like y apoyarlo, que eso siempre se agradece muchísimo. Compartidlo con vuestros amigos para que los vídeos lleguen a muchas más personas y así siga creciendo cada vez más el canal. Suscribiros, activad las notificaciones y seguidme en Twitter para estar atentos de toda la actividad del canal y de las noticias de última hora. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.